buenas noches queridos amigos queridas amigas de las redes sociales de twitter este bueno hablaba yo hace unos días ayer acerca de los vivas de andrés manuel verdad y ya andan en las redes sociales lanzando un vídeo bastante este tendencioso si antes de eso quisiera decir una acotación anoche yo subí el vídeo acerca de esta chica de internet y el calificativo que yo le di a ese comentario desafortunado fue irracional y hoy en la mañana andrés manuel coincide conmigo porque le llama que fue un comentario irracional esta chica hizo un comentario que no fuera de todo sentido pero bueno vamos a pasar al nuevo tema y les quiero hablar acerca de lo que es muy delicado y voy a tratar de abordarlo de una manera imparcial de una manera este que no sé no se vaya mal interpretar porque es un tema muy delicado hablaba yo hace unos días de los vivas de andrés manuel y uno de los vivas que que hasta hace unas horas me llamó mucho la atención fue este viva la fraternidad universal sí y pues tratando de averiguar a qué se refería exactamente con la fraternidad de momento yo lo tomé como bueno él quiere este asunto de la paz no quiere la guerra que estemos tranquilos que que apaciguemos el país esté dentro de su plataforma de gobierno de la cuarta transformación pero qué es este asunto de la fraternidad universal de la que él habla y encontré en internet verdad que se trata de una organización fundada por un astrólogo el astrólogo se llama o se llamaba sergio reanord de la fia es un francés de origen francés que en 1948 este en la ciudad de limón cerca de maracay venezuela funda esta filosofía esta corriente de pensamiento y este y funda una escuela la escuela iniciática este que ya se llamó colegio iniciático en donde la filosofía de esta corriente de pensamiento yo la voy a pasar como una corriente de pensamiento este está basada en la teosofía que es este que la palabra tiene el origen griego teos que significa dios y sofía que significa sabiduría es decir que todo lo que emana de de esta corriente de pensamiento está basado en la sabiduría divina o en la sabiduría de dios no y también tiene pues algunos orígenes en religiones de la india algunas religiones de la india no voy a meter en eso no soy doctor en la materia pero es sólo lo que yo averigüe y también algunas cosas de la corriente filosófica de la fraternidad universal hablan de la de que provienen del sánscrito entonces uno de los primeros objetivos de esta sociedad teosofía teosófica es dice aquí lo leo textual formar un núcleo de fraternidad universal de la humanidad sin distinción de raza creencia sexo casta o color sí es decir que aquí cero discriminación que es incluyente esta filosofía incluye a cualquier tipo de corriente fil de otras corrientes filosóficas o de posturas ante cualquier tópico este hay el respeto por eso andrés manuel habla mucho del respeto yo creo que esta filosofía la comparé con con algunas cosas que él menciona en su en sus conferencias matutinas día con día sí entonces esta filosofía te hace creer te hace nada hace que nazca en ti el sentido del altruismo del amor fraternal de la tolerancia y la concordancia que debe reinar en todos los miembros de una familia humana o sea no una familia particular como una familia en el concepto que tenemos este en occidente de papá mamá y los niños no o estas familias diversas también y bueno está está una de las doctrinas que fundamenta esta filosofía es el concepto de la demoteocracia que se define y lo leo textual en la fuente que que una de las fuentes que a las que recurrir fue el imparcial dice que se define como el encuentro con el gobierno del no gobierno sea un gobierno real que transmuta en un gobierno puro o en un gobierno inmaculado como puede transmutar un gobierno este digamos real a un gobierno puro él habla de que el gobierno real bueno pues proviene de del gobernante del gobierno representativo en este caso en méxico este presidente de la república y el gobierno inmaculado habla de que él va a gobernar conjuntamente con el pueblo o sea él no se no se coloca arriba sino en una cosa de imparcialidad en donde en la sabiduría de las decisiones que ese gobernante en este caso Andrés Manuel vaya tomando en la en este caso también en lo particular la cuarta transformación deben de emanar mayormente de las decisiones populares como esa frase muy conocida de box populi box teo o sea la voz del pueblo es la voz de dios si por ahí va va asentada esta esta filosofía de la fraternidad universal entonces estos estos integrantes de la fraternidad universal mencionan que el encuentro con el pueblo del no pueblo y que el pueblo sobre llega a ser el pueblo soberano y que se llega a realizar el pueblo puro el pueblo inmaculado que incluye a toda la humanidad sí y este quizá por eso dice este este medio que quizá por eso lópez obrador hace mención mucho mucha mención y que muchos muchos conservadores diríamos que yo diría que todos sí porque parecen nado sincronizado van en el lado sincronizado si uno si un conservador dice a todos dicen a este que todos los conservadores hablan de se burlan del pueblo sabio desprecian a la gente desprecian al pueblo en este caso una pequeña muestra fue este 15 de septiembre donde donde el zócalo estaba lleno de ese pueblo que ama a ese gobernante en este caso andrés manuel lópez obrador y que estos señores pues el pueblo los ven como estadística como compra de votos hablo de los conservadores que siempre los utilizaron como compra de votos por una despensa por una cubeta por un tortillero por una playera no que yo hasta hago la broma hoy hice la broma mis amigos de que este no saben a dormir con la playera del gobierno anterior porque no pero para eso toman el voto utilizan a la gente y siguen o seguían este vaciando las arcas del gobierno vaciando el erario federal hincándole el diente al erario federal y este y en este caso no este hombre habla del pueblo sabio aquel pueblo que por eso está muy interesado en las en la democracia participativa no sólo la democracia representativa porque él voltea la tortilla y dice bueno que a mí me representa el pueblo y el pueblo dice bueno a nosotros nos representa este gobernante que tenemos ahora no y este por eso él habla mucho del pueblo sabio y de que el pueblo sabio normalmente no se equivoca y que la gente está muy avispada ahorita la gente está muy enterada de qué está pasando en el quehacer político y en el quehacer de la administración pública actual del licenciado andrés manuel lópez obrador y una de las cosas que 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 indica mucho esta filosofía se hincapié en que el gobernante no debe de basarse en sus propios conceptos sino que siempre debe de recurrir a este pueblo a que el pueblo lo guíe para no equivocarse si este les digo esta fuente fue del imparcial yo les agradezco que me sigan en la en mi página la macus panita informa mi nombre es julia isabel isabel cajal y me encuentran en youtube como la macus panita informa quiero agradecer este y mandar saludos a todos aquellos suscriptores verdad que confían en estos videos que estamos haciendo y este pues les agradezco mucho y quería yo hacer este este hincapié por por aquello de que al rato las redes van a arder o quieran arder porque el este pues se anda tergiversando esta situación no entonces pues quiero aportar ese granito de arena sin pequeña investigación que hice les agradezco mucho que me sigan que le den like si activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de estos videos y muchísimas gracias nos vemos en el próximo video gracias